Hola que tal amigos de INSEA, bienvenidos a este nuevo programa de preguntas y respuestas, los saluda Luis Ceballos, en este programa recuerden que respondemos a todas las preguntas de los importadores y exportadores y en esta ocasión una de las preguntas que también siempre me hacen, no solamente me hacen preguntas de productos agrícolas, últimamente se ha puesto muy de moda, exportar miel orgánica y exportar miel y la pregunta que hoy les respondo es ¿Cómo exportar miel y a dónde exportarla? Bueno, para empezar, ¿para quién es este negocio? El negocio de la exportación de miel puede ser para productores, puede ser para comercializadores, puede ser para cadenas de tiendas, pero principalmente para productores y comercializadores, si tú eres productor de miel, tienes que asegurarte que no sea una producción pequeña artesanal, necesitas tener una cierta producción, yo diría que en frascos de medio litro, pues a lo mejor por lo menos unos 1500 frascos anuales sería lo mínimo que yo diría que tendrías que ver para exportar, es decir, alrededor de unos 100-150 frascos mensuales de medio litro, sería más o menos lo adecuado. Mi especialidad es cafeticultura, mi especialidad no es hacer medición de miel, pero eso es más o menos lo que el mercado te va a demandar. Si no cumples con esa producción, sería importante que tú cambiaras la idea de negocio y que quizás vendieras miel solamente a nivel nacional, pero eso es harina de otro costal. Entonces, si tú eres productor, sería importante que produzcas una cierta cantidad de miel o en otros casos, si tú eres comercializador, que puedas conseguir esa cantidad de unos 1500 frascos de medio litro por cada año. Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo es este negocio. Este negocio de la exportación de miel requiere de varios permisos, requiere de documentación, requiere de un centro de producción especializado y requiere de envasar correctamente. El etiquetado es una cosa que se les complica mucho a los mieleros, como se les llama. También otra de las decisiones que tienes que tomar es si tu miel va a ser orgánica o no va a ser orgánica. Obviamente se paga más por la miel orgánica en los mercados internacionales. Llega a costar hasta 5 o 7 veces más cara. Por ponerte un ejemplo de la miel. Una miel virgen de primera calidad que en México puede costar un litro 200 pesos, en Estados Unidos puede costar por lo menos unos 50 o 60 dólares. Es decir, le estarías ganando 6 a 1, 5 a 1, una cosa así. Obviamente, como siempre digo, pues hay una serie de costos envueltos. Entonces, algunas decisiones que tienes que tomar es, me voy a certificar orgánico qué documentos necesito, voy a exportar miel orgánica o no, cómo la voy a mandar y cuál es el etiquetado y cómo la voy a envasar. Esas son algunas de las cosas que te tienes que preguntar en este momento para la miel. También otra de las cosas que yo te preguntaría es qué tipo de calidad de miel vas a exportar. La mayoría de las mieles que vemos naturales, desgraciadamente tienen una mala presentación, aunque son deliciosas y maravillosas, porque hay una separación entre una parte de la miel y la otra parte se separan. No tienen una cosa que en la industria se llama estabilizadores. Entonces, seguramente tendrás que resolver ese problema del aspecto de la miel, porque tu miel tiene que durar por lo menos unos dos años en anaquel, por lo menos. Ahora, tercer asunto que yo te puedo decir. ¿Qué pasos hay para exportar la miel? ¿Cuáles son los pasos que yo debo de seguir para poder exportar? Lo primero es hacerte un diagnóstico de si puedes exportar o no. Francamente, si estás abajo de los 1,500, que son alrededor de 750 litros por año, se te va a complicar mucho exportar la miel. Empieza mejor a nivel nacional. Asesórate. Segundo paso, tienes que estar preparado para la exportación. Por eso te quiero invitar a uno de nuestros cursos, que es el curso Cómo Exportar a Estados Unidos, o el curso Cómo Exportar, donde te vamos a explicar cómo tienes que estar bien preparado para esa exportación. Tercer paso, tienes que arreglar bien tu producción para poderla hacer eficiente. Cuarto paso, tener tu cliente. Y quinto paso, hacer toda la exportación. Es decir, es un proceso. Si eres comercializador, pues trata de buscar mieles que, aunque sean más caras, quizá ya se hayan exportado o que tengan más probabilidades de exportación, conforme a lo que te he dicho. ¿A qué mercados la puedes exportar? Pues en el mundo se consume muchísima miel. Y como habrás visto, la miel orgánica, hasta la miel de agave. Para empezar, recuerda que hay muchísimos tipos de miel. Hoy está muy de moda la miel de agave, porque no engorda, que por esto y por el otro. Y es una miel muy barata que también puedes exportar o la puedes convertir en dulces. Entonces, dependiendo el tipo de miel, diferentes mercados piden esa miel. Pero yo te podría decir que la miel orgánica en Europa, Estado, una obsesión, es muy bien valorada. Y un frasquito puede costarte 15 euros. Entonces, pues es un producto bien valorado. La miel mexicana es bastante buena. Cuando hablamos de la miel de Morelos, es una miel muy reconocida, por ejemplo. Y hay otras mieles a nivel nacional que están bien reconocidas. Ahora, no quiere decir que solamente la miel de abeja sea buena. Hay otras mieles que también podrías exportar un poquito más industrializadas, como por ejemplo la miel de maple, si es que en tu zona se llega a producir la miel de maple. También hay mucha demanda a nivel internacional. ¿Qué mercados, regresando a la pregunta, qué mercados te convienen? Europa lo veo como un mercado. China lo veo como un mercado muy interesante. América Latina también para ciertas mieles de especialidad. Salvo la miel de abeja, si tú exportas miel de agave, América Latina es un producto muy interesante, por eso producto para dietas. Y bueno, pues evidentemente Estados Unidos siempre será un mercado para eso. Bueno, pues con esto terminamos nuestra sesión de hoy de preguntas y respuestas INSEA. Espero que te haya gustado. No te vayas sin darnos like, sin suscribirte al canal. Y déjanos tus comentarios de si te gustó o no te gustó el video, si tienes alguna pregunta. Y nos vemos en alguno de nuestros cursos de INSEA. ¡Suscríbete al canal!